hola amigos vamos a aprender a dibujar a siren tubi una fusión que me inventé entre siren head y el teletubi tinky winky que vamos a empezar por la antena de tinky winky un tema característica de tinky winky que es como un triángulo al revés y vamos a hacer la primera sirena de siren head y vamos con la segunda sirena siren head es un personaje que hemos hecho bastante que ha gustado mucho en el canal y espero les guste esta gran fusión que me inventé vamos a hacer el cable que tiene siren head en el cuello listo ya tenemos la parte superior ahorita vamos a hacer la boca de siren head y vamos a hacerle los dientes con las que devora a sus víctimas y vamos a hacerle las las líneas para darle realismo a la criatura de trevor henderson a siren head en este caso siren tubi listo vamos con el cuerpo si les gusta ya saben que hacer digo amigos darle muchos muchos me gusta les vamos a hacer la parte del pecho las costillas las costillas y la parte aquí del cuello listo vamos con los brazos bueno por lo que veo no nos va a alcanzar para todo el cuerpo vamos a hacerlo hasta donde nos alcance vamos a hacer la parte del pecho y aquí vamos a hacer el rectángulo que tienen todos los los teletubbies y los benditubies ya que esta es la fusión entre siren head y tinky winky espero les guste digo amigos y espero que ustedes en sus casas también lo dibujen y nos suban a sus redes y compartan con sus amigos listo estamos haciendo la pelvis de esta criatura de trevor henderson hacerle las piernas y no nos alcanzó para todo el cuerpo pero no hay problema hasta donde nos alcance digo amigos listo vamos a continuar aquí con los brazos con los largos brazos que son mucho más largos que las piernas listo vamos a hacerlec Los dedos, hasta donde nos alcance, creo que me quedaron un poco grandes. En comparación con el cuerpo, pero no hay problema, vamos a hacerle varias líneas, para que nos quede bien realista, nuestro Siren Head. Listo, le pongo muchas líneas, muchas líneas, para que nos quede mucho más realista. Bueno, suscríbete al canal y activa la campanita, para que no se pierdan ningún video que subo todos los días. Bueno, me parece que me quedó un poco pequeña la cabeza, pero... Listo, bueno, vamos a empezar a pintar. Como es la fusión entre Siren Head y el Pelletubi Tinky Wink, entonces lo voy a pintar de púrpura, de violeta, que es el corazón, el corazón, el color de Tinky Wink. Pintamos las sirenas, por donde haces esos aterradores, ruidos, sonidos. O sea, hay un Head que no puede ver, pero sí puede escuchar. Comenten cuál es la criatura más aterradora, su criatura favorita. Ya hemos hecho varios dibujos de Siren Head, el de Siren Head, el normal, Siren Head. Hicimos el doble cara de Siren Head y Light Head, que es como el hermano, el primo de Siren Head, son muy parecidos. Hicimos la fusión de Siren Head, Long Horse, Cartoon Cat y Light Head. Les dejaré el enlace a todos esos videos para que los puedan ver. Recuerden que tengo una lista de reproducción de todas las criaturas de Trevor Henderson que he hecho en el canal Listo, estamos pintando aquí la parte del pecho Pero antes de continuar voy a pintar la encía de la mandíbula de la parte superior Con un color en este caso rojo amapola Y el fondo con un color negro Teniendo cuidado de no pintar los dientes Inclusive pues el video más famoso del canal es un video de Siren Head Vamos a poner un poquito de negro a los dientes, oscurecerlos un poquito Así que pues han gustado mucho los dibujos de Siren Head Así que si quieren que hagan más fusiones entre Siren Head con otros personajes Lo pueden poner en los comentarios Y los podemos hacer más adelante Y que otras criaturas de Trevor Henderson quieren que dibujen Y también vamos a hacer dibujos en YouTube cuando salgan nuevos personajes Claro que los vamos a dibujar Estamos pintando aquí los brazos El rectángulo lo dejamos de blanco Y ahora le voy a dar una segunda capa con un color negro Sobre el violeta Para oscurecerlo un poco Ya casi terminamos vivo amigos paciencia Recuerda suscribirte al canal Y activar la campanita Para que no te pierdas ningún video Que subo todos los días Bueno lo voy a pintar hasta aquí Porque no me dio Hasta aquí llega la tabla de dibujo Bueno ahorita lo que voy a hacer es Con un color negro Pintar encima del violeta Para oscurecerlo un poco De manera suave Que no vaya a quedar tan oscuro Así de esta manera Dándole los últimos toques Para terminar ya con este dibujo De Siren Tui Espero les guste digo amigos Esta fusión que me inventé Entre Siren Head Y Tinky Winky Pronto haré una fusión de Otra fusión de Piggy Y también si ustedes quieren Algunas fusiones De Personajes de Fall Guys Listo digo amigos Hemos terminado con Siren Tui Espero les haya gustado Nos vemos en un Próximo video Bye digo amigos Siren Tui Siren Tui Siren Tui Siren Tui